Eva Gómez, vamos a partir también con el tema del hospital, que le llamaron perdón a la ambulancia, querían ya ir a un hospital, al final el doctor tomó la determinación que ella decidiera si va a presentarse en viña o no. Sí, a ver, Eva Gómez hace días que ya está enferma, con un fuerte resfrío, con una sinusitis bastante importante, y ayer en horas de la tarde, tiene que haber sido alrededor de las 2 de la tarde más o menos, es que mandan a buscar un doctor, una ambulancia, porque Eva Gómez se sentía realmente mal, le dieron una descompensación, un problema con la sinusitis, tuvieron que inyectarle corticoides, incluso cuando ella llega a la Quinta Vergara, una hora antes de que empiece todo el show, tiene que ir un doctor a volver a colocarle una inyección, porque se sentía realmente mal. Ella le baja el perfil, ella dice que no, que no era tan así, que era solamente rumores de pasillo, nosotros sabemos, porque había gente que estuvo ahí, gente del equipo que vio la ambulancia, mucha gente empezó a decir, oye, pero se le ve energética, está bien, el resfrío se pasó, pero eso también tiene que ver mucho con la adrenalina que te sube, con el shock de adrenalina, a raíz de los medicamentos que a ella le ponen, lo cierto es que está bastante afectada, no solamente esto del resfrío se suma a las críticas fuertes que se han hecho en su contra, parece que en este festival, Víctor, Eva Gómez lo está pasando realmente mal, podríamos decir que es el peor festival para la sevillana. Bueno, estamos confirmando y desmitiendo nosotros a Eva Gómez y a su círculo que ella dice que esto es un rumor, Eva, no es un rumor, tú sabes que no, y no, por favor, no empiecen con los desafíos que le nombremos a todos los que estaban en la mesa, porque las personas que estaban en la mesa nos confirmaron de que sí, que esto fue real, llegó un médico, te sentiste mal, entonces no empiezan a bajar el perfil, no, es un rumor, porque de mentiroso no nos vas a dejar, te hemos felicitado por tu actuación, algunos no, pero empezar a decir que esto es un rumor de la prensa, eso no, porque vamos a tener que empezar a nombrar al médico y a la gente. Conti. Sí, ayer, a mí lo que me parece extraño es que si Eva Gómez le dieron reposo absoluto durante todo el día y llega a la Quinta Vergara, yo la vi al lado del escenario, no la tomaban las cámaras, saltando, bailando, y después sale Eva Gómez, hay que decirlo, cuando sale a la Quinta Vergara, sale así como, ay, yo no puedo hablar, casi me siento mal, pero durante la Quinta Vergara, a ver, el palco de prensa, justo a un costado del escenario de los animadores, y Eva Gómez bailó, saltó, se rió junto a Rafa Araneda, entonces, yo lo cierto es que tan enferma no la vi, ¿no será esto una estrategia de parte de Eva Gómez o su círculo cercano, haberla victimizado, llamar a la coronaria móvil para decir, pobrecita, está medio enferma, no la critiquen? Pero usar un sistema de la municipalidad, que lo pudiera ocupar otros chilenos, solamente para hacer un tongo, no creo, José Miguel. A ver, primero que nada, yo creo que, Conti, cuando uno está arriba de un escenario, la adrenalina hace que uno se olvide de todo, que uno está enfermo, muchos de nosotros a veces hemos tenido que hacer programas con familiares enfermos, y hacer un programa de televisión te sube tanto la adrenalina, que en ese minuto te olvidás que tu familiar está enfermo, o sea, con... Cuando la cámara está apagada, porque yo estoy ahí viendo la cámara apagada, y veía cómo Eva Gómez... Da lo mismo, está ahí arriba del escenario, está ahí conduciendo al Festival de Viña, la adrenalina está arriba, hace otro día que está ahí enfermo. Y ella sabe que hay gente que la está viendo. Ahora, ojo, esta mujer ha salido al escenario todos los días con la ilusión de que el país está en contra de ella. Es muy difícil hacer tu trabajo de esa manera. Yo sigo sosteniendo que ella está bien, el vestido, vamos a hablar de eso más adelante. Ay, tengo risco. Y más encima, cuando uno está enfermo, uno cree que uno nunca va a dejar de estar enfermo. Uno tiene la incertidumbre si mañana va a amanecer bien o mal, es decir, esta mujer está bajo una presión impresionante. Ahora, por eso le están pagando los 70 millones que le están pagando, si es que esa cifra es verdadera. Son 70 millones, exactamente. Fuimos y le preguntamos a Eva Gómez por el estado de su salud. Y al regreso de estas declaraciones, el propio director de la cuarta, el señor Sergio Maravolín, tiene más que decir al respecto, vamos. Que está muy sano. El día me vino súper bien los pinchazos, te juro que me voy a pinchar todos los días, porque fue increíble. Estaba el resfriado, obviamente con el frío se complicó a sinusitis. Así que me pincharon a las ocho y media de la noche. Tengo el podo para ese colador. Antinflamatorio y de nuevo también antibiótico. Pero te juro que ahora me duele un poco la garganta, pero me siento bien y estoy un poco como congestionada, por eso estoy con el pañuelo. Sergio Maravolín, te escuchamos. Bueno, es cierto lo que está pasando, pero también creo que se está lardeando un poco lo que sucede. Efectivamente, ayer Eva Gómez estaba muy enferma, pero estamos hablando de un resfriado rasca, entre comillas, porque de verdad, en la tarde fueron médicos, como dices tú, fueron médicos, se le dieron antibióticos, estuvo con medicamentos, en la tarde estuvo toda la tarde con Pablo Morales, con Rafa Aranea, la familia era su habitación, estuvo toda la tarde. Pero la verdad que esta enfermedad, entre comillas, es más una exageración. ¿Por qué? Porque es un resfriado común que tiene cualquier persona, pero el problema es que ella tiene que animar un festival y trabaja con su voz. Yo creo que va más por ese lado de que ella esté enferma, que no puede levantarse. O sea, tiene que trabajar con su voz. Pero, Sergio, ¿cuál es la diferencia? Que es bastante grande, por eso te le pregunto, de lo que ustedes reportearon, como el diario La Cuarta, porque si llamas a un médico, lo llamáis por teléfono directo a él, el médico que la está atendiendo por este resfriado. ¿Por qué llamar al 133? ¿Por qué tuvo que llamar al servicio de emergencia? ¿A un resfriado? La verdad es que, Fai, yo creo que es la interpretación de cada uno, pero yo creo que un animador del festival, el rostro protagónico de un certamen internacional, de todos los ojos que se está centrando en ella, claramente quería tener un médico de cabecera, pero ahora que llame un servicio de emergencia, a mí también me llama un poco la atención. Sí, ella trabaja con su voz, y yo creo que ese es el tema grave, entre comillas, porque de verdad un resfriado lo podemos tener tú, lo puedo tener yo, pero la verdad es que ella trabaja con su voz, tiene que estar enfrentando una noche con el público, conversar, hablar, reírse o de repente quedarse tranquila, sin hacer nada, pero tiene que trabajar con su voz, y eso es lo importante.